A mí la verdad Si me duele Ves Yo saberme No, no quería perderte Pero no tengo mis manos Para mi mala suerte Sé Que ya no serás mía Ya viví A tu vida Y Que le dan tus caricias Y le entregas tus besos Que me pertenecía Vacío Y me pregunta por qué me abandonaste Vacío Así me deja después de tanto amarte Con la tristeza y lágrimas en mis ojos De esta pesadilla quiero despertar Vacío Me queda claro que jugaste conmigo Vacío Mi corazón se está muriendo de frío Y me preguntan por qué me abandonaste Que ya no lo amas Como se lo digo Vacío Así me deja después de tanto amarte Hoy la tristeza y lágrimas en mis ojos De esta pesadilla Quiero despertar Vacío Me queda claro que jugaste conmigo Gracias, gracias, gracias a todos ustedes con mucho cariño Este bonito tema vacío para todos ustedes por ahí de las grabaciones ¡Vamos! ¡Vamos! De Austin y para Austin Local y en vivo La Z La Z ¡Vamos! La Z ¡Gracias!